Hoy arranca EMAFES hasta el 6 de diciembre, vamos a tener una intensísima agenda cultural para toda la ciudad en el Centro Cultural del Oriente, en el Teatro Santander, en la estación del Café Madrid en el Norte, en la Casa Custodio García Rovira, en Fegali, en todos estos escenarios vamos a tener la oferta cultural, repito, más bella que haya tenido Bucaramanga en toda su historia, más de 3.800 niños y jóvenes van a estar mostrando su trabajo, eso quiere decir que el arte, la cultura en la ciudad está más viva que nunca. Bienvenidos a EMAFES 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!